Este video hoy tiene más de 4000 visitas en YouTube, luego de dos semanas de haber sido publicado. La dulzura e inocencia de un niño del Brasil al decirle a su madre que no quiere comer animales no tiene precio. Son tan insistentes sus porqués y sus argumentos al querer comprender el consumo de animales que su madre termina cediendo ante su inocencia y su dulzura. Un pequeño niño que cautiva por estos días al mundo y que termina de convencer a los vegetarianos que no deben consumirse los animales, por lo menos es seguro que logró convencer a su mamá.